Nos vamos con nuestro compañero Iván Escudero, está en la victoria. Iván. Así es, Giovanna, información en vivo. Se continúan realizando pruebas rápidas de descarte para COVID-19 en esta oportunidad a comerciantes del mercado modelo de frutas. La anterior ocasión fue a los comerciantes del mercado mayorista. Hay cifras ya, 160 pruebas son las que hoy se van a realizar. Se han hecho ya las primeras 40 pruebas. El resultado, 39 comerciantes han dado positivo para COVID-19. Es decir, de 40 pruebas que ya se vienen realizando, 39 vienen dando positivo para COVID-19. El protocolo se mantiene. Los comerciantes que han dado positivo van a ser llevados con un control epidemiológico a sus domicilios. Continúa todavía aquí en este punto, estamos aproximadamente a 150 metros del mercado de frutas. Continúan aquí llegando los comerciantes para que las pruebas se sigan realizando. Entonces, la cifra que tenemos a esta hora actualizada es que del primer grupo de 40 comerciantes, 39 lamentablemente vienen dando positivo para COVID-19. Comerciantes formales del mercado modelo de frutas, que es como una especie de satélite del mercado mayorista de frutas. Que como sabemos, en la anterior ocasión, el 79%, 157 de 200 sanizados, dieron positivo. Sí, te escucho, Giovanna. Iván, ¿qué tantos de los puestos de este mercado tienen relación directa con los puestos del mercado mayorista? Es decir, ¿qué tanta familia aquí puede haber de los comerciantes del otro mercado? En realidad es muy directo porque el abastecimiento es directamente del mercado mayorista. Al ser un satélite, por así decirlo, el abastecimiento directo del mercado modelo es del mercado mayorista. Incluso algunos comerciantes que tienen puestos en el mercado mayorista lo tienen en el mercado modelo de frutas. Entonces, que es un mercado, digamos, de acceso un poco más familiar, no tan de forma masiva como es el mercado mayorista de frutas de la victoria. Entonces, esto es lo que preocupa. Ahora, lo que hemos podido obtener de información es que de este total de primeros 39 tamizados que han dado positivo para COVID-19, están en edades adultas entre los 40, 45 años, es decir, no hay personas de mayor edad, o sea, personas ancianas tal vez. Son comerciantes en una edad relativamente activa. Entonces, no es el total en realidad de comerciantes del mercado modelo de frutas. Estas 160 pruebas no van a abarcar el total de los comerciantes, pero es un número significativo y que da luces de lo que se maneja aquí y que tiene hasta el momento relación a lo que pasó con el mercado mayorista. Claro, y tendríamos que ver, Iván, tendríamos que analizar con especialistas, con médicos, qué tanto tiene que ver el producto con el que ellos trabajan. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de comida preparada, no estamos hablando de comida que entra a cierta temperatura, estamos hablando de productos que se consumen directamente y crudos. Y estamos hablando de frutas que ya nos han dicho que cuando lleguen a nuestra casa nosotros tenemos que desinfectar con esta mezcla de agua con lejía y de esa manera se puede matar el virus, pero si ellos están trabajando con esta fruta y no la están desinfectando, obviamente las cantidades con las que trabajan no la están desinfectando la fruta, puede ser también este factor el transmisor del virus. Y es que en realidad esa es la preocupación porque hace unos días el alcalde de la Victoria incluso precisaba que, claro, son comerciantes que dan positivo. Estos comerciantes tienen contacto con los que vienen a comprar, los que compran se llevan la fruta, si han tenido contacto con el comerciante posiblemente se lleven también el virus a diferentes puntos de Lima. Y esto es una cadena de contagio que lamentablemente no se está frenando porque hasta hoy, todavía hablando del mercado mayorista, está funcionando. Se habla y se sabe que se va a cerrar desde el día de mañana al mediodía hasta el día lunes y que el martes cuando reabra sus puertas el mercado mayorista de frutas solamente van a ingresar aquellos que tengan el certificado negativo de COVID-19. Claro, que es lo que se tiene que hacer en varios sectores. En varios sectores ya se tiene que comenzar a hacer eso, que cada uno tenga su certificado de haberse hecho la prueba y de salir negativo. Muchísimas gracias, Iván, por esta información. Desde la Victoria, 39 de 40 comerciantes del mercado modelo de frutas están dando positivo hasta este momento. Iván, nos volvemos a comunicar contigo en unos minutos para ver cómo siguen los resultados más adelante.